El Guadalajara y por lo que también le da a Efraín Flores, tranquilidad en un partido que vaya que comenzó movidito para ellos. Y sigue Ramón, saca centro, llega, ¡Gol! ¡Omar Bravo! Así, de rápido, la voltereta en el marcador. Así Chivas demuestra y dice, bueno, estamos listos para la liguilla. ¡Omar Bravo! De pase de Ramón Morales en la gran jugada. Así tenía que ser, suave el toque del delantero rojiblanco para el 3-2, Fernando Quirarte. La verdad, excelente, ¿no? El centro de Ramoncito Morales a la llegada de Omar Bravo, anticipándole muy claro a Ismael Fuentes, que no logra despejar. Y hace un gran gol, donde le da a la voltereta, como tú dices, Pedro, 3-2 en 17 minutos.